Quisiera poder hablarte, decirte cuánto te amo Y abrazarte como antes Quisiera verte despertar al lado mío Que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no pensar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar solas Para no pensar, pero tu imagen donde quiera Mira ahí ya está como que quiere o no quiere No he podido superar, sin tanta tristeza Porque no me deja este sabor amargo de tu ausencia Por vivir sin verte, por cuanto me duele La vida va pasando y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías Para no llorar ¡Eva, ya! Pero tu imagen donde quiera está presente No he podido superar ¡Eva, ya, ya! ¡Eva, ya, ya! ¡Eva, ya, ya! Gracias.